El Centro Histórico es ejemplo vivo de la arquitectura regional y destaca por la belleza de sus elementos, unos de ellos la gran variedad de templos que existen, como la Iglesia de Santa Inés, un ícono de gran valor por los cuadros que tiene, las rejas originales del coro y en la portada una bellísima imagen de Santa Inés en Loza de Talavera. Es un centro de fe, sobre todo bajo la guía, bajo el patrocinio de Santa Inés, se ha generado aquí un sinnúmero de experiencias, de testimonios, en donde la gente encuentra bajo el ejemplo de esta joven religiosa, un impulso para crecer en la fe. La Iglesia de Santa Inés era convento de monjas dominicas de Santa Inés del Monte Policiano, fue fundado en 1620 para las jóvenes doncellas de orígenes español que quedaban desamparadas. El primer edificio fue concluido en 1626, pero era muy pequeño, por lo que se construyó edificado ya en 1663, gracias al mecenazgo de Florian de Reynoso. Santa Inés, una joven religiosa, más bien una niña religiosa de nueve años, que ingresó al convento allá en el Monte Policiano, en Italia, y se fue encaminando cada vez más por la vida contemplativa. En la fachada oriental resalta un hecho de cerámica donde reposa la figura de Santa Inés de Monte Policiano. Además, llama la atención del campanario octagonal. La compone una sola nave, bóveda y una cúpula, sobre pechinas. Sobre la reja del coro alto hay un notable abanico, además de un lienzo de Antonio Reyes representando una alegoría del triunfo de la Iglesia. Pues asumió la regla de Santo Domingo, por eso se llaman Dominicas de Santa Inés. Entonces, en comunión con esa cooperación de reglas y proyectos, su estilo muy propio femenino, hizo que creciera el entusiasmo de la gente al conocer cómo vivían, cómo oraban, cómo se dirigían a la gente, cómo convivían con ellos. Así que si usted aún no conoce este maravilloso templo, no pierda la oportunidad de visitarlo porque sin duda no se arrepentirá. Con imágenes de Miguel Sánchez, Ulvia Barranco, TV3 Noticias.